Conversando con los vecinos, Cristina y varios que viven hace 20 años acá, que esperaban con ansiedad que después de las veredas que ya habían llegado y que les habían cambiado la vida, sucediera esto del asfalto. Y ahora la verdad que me decía una madre de los chicos que veía que los chicos querían salir a jugar, andar en bicicleta, en patines, dibujar, y nos pedían reductores de velocidad, porque la verdad que una de las cosas que nos pasa es que cuando creamos calles nuevas, asfaltos nuevos, el tránsito aumenta, mucha gente a veces no va con toda la prudencia que tiene que ir, y eso nos exige poner reductores de velocidad. Toda esta parte de la Loma y muchos barrios en Delviso van a ir viendo ese progreso que tanto esperan y que estamos pudiendo, por suerte, llevar barrio por barrio. Es una obra de concreto asfáltico, esta obra se hace con un asfalto de 6 centímetros compactado de espesor, muy apto para el tránsito que va a soportar. Está complementado acá, que hemos hecho con Fabi Ferraro, que es el territorial, todos los trabajos complementarios de hidráulica. En la región La Novena, que es Delviso del Tílago Marcino, estamos terminando 1.600 cuadras de zanjeo, que es todo el tema pluvial, con cruces de caño, eso le permite después a Guillermo, obviamente, poder avanzar con el tema de pavimientos para que tengan más duración, obviamente, y que él pueda compactar mejor el suelo. La idea es que tenemos un plan muy ambicioso, tenemos que estar tratando de llegar a unas 500 cuadras por año, eso representa a lo largo de la gestión más de 1.400, 1.500 cuadras de asfalto, que es un 15 o 20% de las calles del distrito, es más de lo que nunca se hizo, pero somos conscientes que queda mucho por hacer. Por eso tenemos ganas de seguir haciendo mucho obra el año que viene y los siguientes. La verdad que queremos que los vecinos nos acompañen con algo de paciencia mientras avanzamos, pero también con el conocimiento de que, como pueden ver acá, el asfalto es un asfalto grueso, importante, un trabajo bien hecho sobre la calle, y que va a durar años, y eso le va a dar al barrio y a cada uno de ellos mejores condiciones de vida.